Hola Chevy amigos, salimos en el video del quinto aniversario de Pokémon GO Así es, pero antes de comenzar, porque vamos a estar reaccionando al video Viendo las partes donde salimos Quiero decirles que aquí abajo en la descripción de este video Les voy a dejar el enlace oficial al video Ahí para que lo puedan ver en 4K, HD, todo todo Para que apoyen, dejen su buen like, su buen comentario Porque realmente este video es épico Salen varios creadores de contenido, ahorita lo vamos a estar repasando Así que comenzamos y feliz quinto aniversario Pokémon GO Muy bien amigos, pues aquí tenemos el video del quinto aniversario de Pokémon GO Vamos a ponerle velocidad un poquito más lenta Para ver ahí los clips donde salimos Y ver que otros creadores de contenido salen Así que pues vamos a comenzar Vamos, 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 vamos Cuando Pokémon GO comenzó el boom Todos en los noticieros Hubo varias veces así en las noticias que salían cosas de Pokémon GO Aquí estamos viendo unos pequeños clips Miren, ahí está Suadron, ahí está Suadron Ahí podemos ver a Suadron ahí abajo Y aquí es donde salgo por primera vez, ¿no? En el video Miren, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Aquí, 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 ahí, 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 ahí Ahí que cachamos que pues usaba aplicaciones de terceros Nuestro amigazo Y ahí fue el primer clip, ¿no? Donde, donde salimos Así que bastante, bastante genial Vale, vale Ahí está el buen Trainer Tips El Trainer Tips Ahí está Soy también Bueno, bastante, bastante genial, ¿eh? Ahí está Trainer Tips nuevamente Hay gente que no, hay gente que no conozco, ¿eh? O sea, hay gente que no conozco, pero, pues, bastante, bastante genial Yo supongo que la mayoría son, pues, creadores de contenido O también, a lo mejor, clips que hayan sacado de redes sociales o algo así, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos Es cuando contamos que si se queda Vale, dos Dos, dos y tres, ¿no? Es cuando contamos, ahí estamos, ahí Contando ahí, pues, cuando está girando la Pokebola Vean nada más, qué bellos recuerdos, ¿eh? La verdad que, qué sorpresa Guau, 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 guau El buen, el buen, el buen, el buen Pedro El buen Suadron, ahí gritando ¡Lapras! ¡Lapras! No, un crack también Vean nada más, ¿eh? Una chulada, una chulada, una chulada El buen Mystic 7, ahí en el Coliseo Aquí están poniendo como ciudades Eso también me encantó Eh, hubiese sido épico que hubieran puesto una parte ahí de México Y, y que hubieran puesto un videoclip de cuando fueron los Community Days Que Niantic regalaba posters Y hubiesen puesto, a lo mejor, una imagen ahí de toda la gente gritando Eh, Go Fest, Pokémon Go Hubiese estado épico Pero no, no aparece México así Eh, como aquí Roma Mumbai, ¿vale? Hubiese sido épico Este es el de Santiago Por eso le digo que hubieran puesto y México hubiese sido épico De hecho aquí sale, eh, también Suadron Aquí lo podemos ver aquí abajo Toda la gente, ¿vale? De varios videos de Suadron Donde se juntaba muchísimas, muchísimas personas Siento que hubiese quedado bonito ahí algo de México Porque sí había varios Mucho material, ¿no? De los Community Days Donde se reunía bastante, bastante gente Pero la verdad es que quedó increíble O sea, este trabajo increíble Vamos a ver London London New York Ah, es que es una locura, eh Es una locura, es una locura Wow, 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 wow Es increíble, eh Increíble, bros Lo de cuando ganó el Pokim Eh, el campeonato Que solo ha habido un campeonato de Pokémon Go Que lo jugó contra Pokéac, algo así Entonces, la verdad, bastante, bastante genial Increíble Que buen Suadron ahí Es increíble, brothers, eh Increíble, brothers Wow, vean nada más, eh El nombre de los regionales Donde están regionales y todo Y esperen Porque en una parte Sale Nada más y nada menos Que el lore que te valga Verge Dejen un lobosco rápido Muy bien, lo hemos encontrado Vean nada más Aquí En esta parte Es donde Un episodio también de Exponiendo a Entrenadores Donde nos encontramos Al lore Por segunda ocasión Que lo retamos Y todo eso Y ahí voy corriendo Con la mochila ¿Vale? En esa parte también Y hay otra parte Donde también Eh, salgo corriendo No la había visto Hasta ahorita que estaba buscando Hasta ahorita que estaba buscando Eh, aquí es donde Miren Aquí en la esquina Arriba Donde está el niño corriendo Fue en un Community Day Donde Creo que íbamos Corriendo por un CNIB Entonces ahí se ve Mi diente Y el Pikachu que llevaba En la esquina superior Eh, derecha ¿Vale? Ahí se ve también el Chevy La verdad que Que una chulada ¿No? Feliz aniversario A Pokémon GO Realmente Increíble La verdad que Me encantó Este videito Y pues No sé Ustedes Que opinión Tengan Dejala aquí abajo En la cajita de comentarios También les dejo El enlace Para que vayan a ver El video oficial Por si encuentran Eh, pues no sé Hay otras tomas O no sé ¿No? Que hay varias Varias curiosidades Que puedes encontrar En este videito Así que chavios Pues si les ha gustado Este videito Dejarse un buen like Que yo lo vea Suscribirnos Si no están suscritos Y pues nada Nos vemos en un próximo video De Pokémon GO Adiós El Chevy Loco Quiere bailar El Chevy Loco Quiere bailar Suscríbete A Chevy TV Suscríbete A Chevy TV